No, muy importante, aparte venía escribiendo hace mucho tiempo que por un lado una desventaja y por razones laborales no podía terminar, ¿no? Cuando me retiré me dediqué a Fultán y pude terminarlo en poco tiempo y creo que va a ser una novela muy interesante, ¿no? Es el tema de fondo, es las adopciones y trato de volcar a través de una novela y de los personajes de la novela lo bueno y lo malo de la adopción. ¿Tiene algún público destinado a esta novela? No, a todos los lectores está destinado al libro, ¿no? Después cada uno evaluará si le gusta o no le gusta. Pero, digamos, yo trato de reflejar un poco la realidad de la provincia, la parte social, hay análisis político, ¿no? Lo que, como fue, me tardé tanto, me permitió hacer análisis del gobierno anterior y de este gobierno a través de un personaje. Y, bueno, el eje de la novela se basa en dos personajes importantes y después muchos personajes secundarios, ¿no? Pero creo que hay que leerlo y le puede resultar interesante. Hasta ahora la gente que leyó realmente me da una gran satisfacción la crítica que le hicieron. El tema de la adopción, remarcaba recién, a partir de la necesidad del personaje, uno de los personajes principales, también tiene, sobralla una crítica, ¿no?, a la cuestión de cómo es el proceso, el sistema para adoptar. Sí, obviamente, en esto se ve por qué la adopción es ilegal, como la burocracia, la legislación vigente, retardar tanto los procesos de adopción, hace que muchos opten por un camino que por ahí se transforma en un camino muy cruento, muy, muy, muy sufrido, ¿no?, donde entra la ambición, donde entra la extorsión, donde entra... Y, fundamentalmente, que tienen que luchar todo con el amor que siente una persona que quiere adoptar un chico, que quiere ser padre o madre, ¿no? Entonces, yo trato de reflejar un poco el sentimiento de los personajes para que se vean los sufrimientos, ¿no? Uno de los personajes es cuando está casi a los 47 años, se entera que es adoptado y vive en Suiza. Investigando, se entera que su adopción se hizo acá en Ruy de Montoya, donde está la colonia suiza, y a partir de ahí empieza a investigar y viene a buscar sus orígenes, ahí encuentra a sus familiares, cuáles fueron los motivos, pero antes de eso, también, cuando él se entera toda la transformación que se produce en su personalidad, ¿no?, al enterarse de que fue engañado por a quienes creían que era su padre, cuando no le dijeron la verdad, y se creía rechazado por sus padres biológicos, que no lo quisieron y le entregaron. Bueno, después, cuando viene, empieza a esclarecer muchos temas y, por otro lado, conoce a sus hermanos, que también fueron los adoptados, ¿no?, y bajo distintas circunstancias, hasta distintas estructuras sociales y económicas. Y, por otro lado, una chiquita de 14 años, no, mayor de 15 años, está terminando la escuela primaria, está en pleno despertar sexual, y es la última de cinco hermanas. Todas sus hermanas mayores se quedaron embarazadas, adolescentes, se acompañaron, fueron con sus vidas muy, muy infelices, viven en una marginalidad total, y ella se revela contra ese destino, y la convencen a su padre para que pueda ir a estudiar, y ahí comienza un camino también muy tortuoso para ella, y que después, siendo dos historias paralelas, un capítulo para cada personaje, en último momento, inesperadamente, se unen, a pesar que son dos ambientes tan diferentes, desde el punto de vista económico, social, incluso del sufrimiento, ¿no? Así que... ¿Debe ser una lectura muy emotiva en el recorrido y en el conocimiento de estos personajes que tratan de identificar y de conocer sus orígenes? Y sí, son personas muy, realmente es muy interesante, creo, para mí la lectura es muy interesante, a mí, yo investigué mucho sobre el tema, desde expedientes judiciales, testimonio de personas que eran adoptadas. ¿Qué expectativas tenés con la recepción de este libro en posadas y en misiones en general? Según el editor, confía mucho, ¿no? Ellos piensan vender en Buenos Aires, en Paraguay, así que yo, obviamente, como toda persona que escribe algo, espera que realmente sea bien recibido, pero bueno, esos son los riesgos del escritor, como el riesgo de todas las personas que cumplen una función en la vida, ¿no? En el trabajo uno quiere ser exitoso, bueno, yo en este caso me gustaría que la gente lo reciba bien.